La trabajadora social Margaret Sánchez Mármol Natural de Barranca Bermeja fue designada como la primera secretaria de la mujer de este distrito por parte del alcalde Alfonso Lejach Manrique. Podemos decirle a todas las mujeres de Barranca Bermeja que este proceso inició hace cerca de 15 años cuando se consolida un documento de política pública y ahí en ese documento queda estipulada la creación de la Secretaría de la Mujer. El señor alcalde Alfonso Lejach ha puesto también toda su responsabilidad frente al cumplimiento de esto que estaba escrito en algún momento y crea con la reorganización que hace de la administración distrital, crea diferentes secretarías precisamente para estar mucho más atentos de los temas en las diferentes poblaciones y grupos en Barranca Bermeja y es por ello que nace la Secretaría de las Mujeres y las Familias. Sobre sus retos y expectativas, esto ha dicho la funcionaria. El gran reto que tenemos hoy con esta nueva Secretaría de las Mujeres y la Familia y también con todo el compromiso que ha hecho el señor alcalde, la gestora social, es que vamos a implementar esa política pública que existe en Barranca Bermeja. Así mismo vamos a estar muy atentos a todas las situaciones de violencia contra la mujer que se presentan en la ciudad, a todo el tema de equidad en la parte laboral, en todo el tema del emprendimiento, en todo el tema de que exista justicia para todas las situaciones que hoy viven muchas mujeres en Barranca Bermeja. Sánchez Mármol viene de desempeñarse como directora del Centro de Convivencia Ciudadana y ha sido concejal de Barranca Bermeja.